De Mussolini a Petro, columna de Rafael Gómez Pero, el dulce de la Italia fascista no podría darse por satisfecho con ser el jefe de una dictadura en desarrollo. Dentro de la dominación total y las batallas por la paz total en cabeza de Mussolini, se encuentra una que fue relevante llevando a Italia a una confrontación profunda por la tierra. Consistió en la batalla del grano, un programa impulsado por su ministro de agricultura. Giacomo Acerbo Consiste en una ley de tierras para confiscar las grandes extensiones agrícolas con el fin de entregárselas al pueblo con el objetivo de asegurar la frontera alimentaria de una población empobrecida. Así, a 1929 no había partidos políticos. Su dominio en el parlamento italiano era completo. Dos años más tarde, toda Italia estaba sumisa bajo la dictadura de Mussolini. Es cuando aparece Pedro de Bossi, miembro del partido conservador católico italiano, un poeta, 1931 con una avioneta lanzando panfletos sobre toda Roma. Lo hizo porque no veía una reacción de la Societe Italiani frente al totalitarismo rampante de Mussolini. Eran poemas en cuartillas de octavas, describiendo lo que Mussolini pretendía hacer. Nadie le puso atención. Bossi termina siendo encarcelado y fusilado más adelante. Llegamos de nuevo al desgobierno rampante del Petro Caos, quien se dirige hacia una dictadura constitucional en desarrollo, hacia un totalitarismo cubano. De paso, alguien me podría explicar por qué se ven los famosos chocolates cubanos del G2. ¿En el primer anillo de seguridad del Petro Caos? Mientras tanto, la bella Dilia Francisca Toro de Pilato es del partido de la U, la nueva baronesa boliburguesa de la salud en todo el país, reemplazando a Roy, también del partido de la U, quien la aprueba y aprobará todo lo habido y por haber a la bestia del Petro Caos. Ante lo cual, mi abuela Petrona Gómez, mujer de carácter rezo y bementiría, Rafael, aunque se vista de sea, Mona se queda. Hablando de monitar la techera, reunión de San Pedro con Petro en Palacio. Título de la película, del proceso 8.000 al Petro Caos, y el precio del combo de pollo asado, 48.590 pesos, y la factura de energía. Hablando de partidos políticos, tiene razón Germán Vargas, sorprende el silencio cómplice de Álvaro Uribe Vélez frente al desgobierno del Petro Caos, quien, si está feliz con sus nuevos mejores amigos, es el doctor Lafauri, logrando su primera compra de tierras, 108 hectáreas a razón de 33.000 millones de pesos. Póngame ese trompo en la una. En este ponqué hay que clavarle su responsabilidad a los artistas, tomando a las matrices de opinión grancianas, todos, todes y todos, quienes se pusieron la camiseta por el pacto histórico. Como diría Perry, de malas. Anuncios varios van y vienen. Sale la joven ministra de Agricultura a decir que el presupuesto del Ministerio de Agricultura parece un bingo y que la ley de tierras, al igual que la ley del grano de Mussolini, se va a aprobar en el Congreso. Se firma en el Plan Nacional de Desarrollo con las leyes habilitantes, las mismas que quería Mussolini, que llevarán al desgobierno del Petro Caos a una feroz dictadura. Y el canciller Leiva con un decreto para que, en el Palacio de San Carlos, exista un Salón Martí en alusión al gran poeta de la Revolución Cubana. Y pensar que el Partido Conservador votó en contra de su moción de censura. Colombia se merece su suerte. Puntilla y los partidos políticos como el de la U, de la bella Dilian Francisca de Pilatos, creen que la bestia Petro está jugando al parqués.